Ayudan a desestresar, a subir el ánimo. Hay inflamación causada por el estrés. Queridos amigos, hoy nos encontramos aquí en este hermoso lugar acogedor. De nuestra naturaleza, con nuestra bella niña que le voy a realizar una limpia. Que para ello he escogido estas plantitas que es el salviar y el xordán. Son de estas flores azulitas que nos representan en este día el cielo azul y también el mar que es la pureza. Voy a realizar esta limpia con estas plantitas que tienen un agradable aroma. Transmiten esa serenidad a todo el cuerpo. Con su aroma ayudan a desestresar, a subir el ánimo. Quitar esas asperezas, esas preocupaciones. Esos nervios que se reúnen en nuestro sed. Que nos ponen de mal humor. Les golpeamos así a los lados para poder extraerles su aroma. Para que podamos respirar este aroma de estas plantas. Que todo el aroma se apodere del ser de esta niña. Queda, 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 queda. que absorba la chacra del corazón el vientre la chacra del corazón vamos a despegarle un poco para que nos siga brindando ese aroma va es la manito mi amor ya tenemos las plantitas que se se terminó marchitando, absorbiendo curándonos esos malestares ahora voy a utilizar estas ramitas de látiz que por su suavidad y su forma nos va a ayudar a hacerle un pequeño sonido que va a aromatizar, va a relajar y como le hago con las olitas del viento nos ayudan a purificar y como le hago con las olitas del viento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! todo el cuerpo vamos a pasar estiré el brazo mi amor eso vamos a pasarles así por el cuerpo los rasos también porque es una planta bien suave es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a hacerle la limpia con las rosas, he elegido los pétalos de color amarillo, el rosa y el blanco, el blanco la pureza de su ser que le va a transmitir el rosa, ese color alegre, multicolor que nos relaja, alegra nuestros sentidos, el amarillo de nuestra riqueza. Voy a ir aquí, ya mancha aquí. Vamos a limpiarle el cabello también. Bien. Eso. Aquí. y ahora voy a dejarlo y ahora mi amor le voy a dar un masaje porque se encuentra estresada ya sea por cualquier situación difícil que haya tenido voy a realizarle con la tintura de la valeriana voy a empezar de poner unas gotitas en la corona para que se desestrese aquí está su corona entonces voy a ponerle unas tres gotitas eso le va a relajar todo el sistema nervioso también voy a utilizar las mismas tinturas para dar un masaje gotitas 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 esta es la esencia pura como siempre el masaje me gusta siempre darle en el cuello mas porque es una parte donde mas se siente cansada eso con las llenitas de mis dedos repartamos su cabello eso podemos ir notando que está bien tenso todas las venitas los tendons y así el músculo eso lo voy haciendo con ella eso 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 muy suave delicado eso 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 aquí es la parte donde mas esta tenso este músculo vamos a a suavizar relajar y quitar esas tensiones y la media espalda voy a utilizar un aceite también el aceite de coco eso para que sea más fácil está bien estresada entonces uno y 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 igual le voy a dar un pequeño masaje a la frente frente eso solo con los nudos de mis dedos de manera delicada que nos ayude a que las células se activen y por ende proporcionen esa belleza a la piel en el cuero cabelludo un poquito más fuerte eso con las guillitas de los dedos eso ahora al cabello también tiene un cabello muy hermoso saludable y es bonito darle el masaje un poquito así así le estiramos de esa manera ya que ayuda a despertar los tejidos del cuero cabelludo y eso ayuda a que el pelo esté suave y crezca de manera natural eso que hermoso cabello que hermoso cabello vamos a este lado que hermoso que hermoso cabello que hermoso cabello eso que bonito muy saludable eso voy a relajar un poquito eso un poquito eso igual soltemos todo esto de manera natural mi amor mi amor mi amor voy a terminarle con voy a dejarle un pequeño sople con esta agüita que es preparada la agüita bendita con varias plantitas del oriente tenemos las bolitas del porotito tenemos las nueces algunas semillas de nuestro campo silvestre que nos ayudan a quitar estos mal aires el estrés cierre los ojitos relájese eso muestre su mano un poquito un poquito un poquito eso friegue le active le duro inhale eso exhale eso mi amor eso que todo el cuerpo le relaje ya mi amor le da un gusto masajita la limpieza que le relaje mi amor ojo ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tu me juraste quererme quererme toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tu tu me juraste quererme quererme toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me me dejas vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda tenor por ella lloré por ella lloré por ella por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol al morir el sol como em ap ap sp ap 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!